Bueno, se confirmó el último regalo RT Carlitos Porque me ayudó a organizar el torneo Que jugaron entre Kakashi y Alesan Cumplí No sé por qué mandó IPA la skin O sea, no entendí eso Pero después relaré con él Porque me maté haciendo el desafío Y sabía que trabajo yo Pero está, ya fue Cumplí lo mejor que hice Ya está Ahora me falta con Borre que ya hable con él Que después se le va a dar a él Las cosas Entre dos días Como hable con él